El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, hizo un balance de las delegaciones con mayor implicación en el área de seguridad de la ciudad, por lo que ha estado acompañado por los delegados municipales de seguridad ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, y el edil encargado de protección civil y servicios contra incendios, Francisco Javier Rodríguez Ross. En cuanto a la seguridad se refiere, el Andaluz ha destacado que es un reto permanente adquirido por el equipo de gobierno desde su llegada a la Alcaldía en el año 2011, reflejándose ese compromiso en el intenso trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento para seguir haciendo de Algeciras una ciudad segura tal y como lo es hoy en día. El alcalde ha hecho hincapié en la incorporación en el pasado 2017 de 11 nuevos agentes de policía locales, los cuales se suman junto a los dos agentes que accedieron a las nuevas plazas de movilidad a la plantilla del Cuerpo de Policías Locales de Algeciras. Además, durante el pasado año los agentes de la Policía Local han recibido más de 12 cursos que han complementado la formación de los agentes de seguridad, de los cuales 14 de ellos, junto a otro personal del Ayuntamiento, han realizado un curso sobre pilotaje de dron, obteniendo así su titulación vigente para el manejo de esta nueva medida de vigilancia y seguridad. En este sentido, la Andaluz ha recordado que la Unidad de Respuesta Operativa, URO, que es uno de los grupos que se ha consolidado con respecto a la seguridad en la ciudad, ha recibido un curso complementario sobre seguridad ciudadana y un control de masas que fue impartido en Ceuta por la Unidad de Intervención Rápida, UIR, de la ciudad ceutí. El primer edil ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla desde el programa de policía tutor en cuanto a la seguridad vial, conflictos escolares o al absentismo escolar donde se ha producido un importante descenso con respecto al año anterior, donde se habían tratado 119 casos, mientras que en el 2017 han sido 79 casos, a los que hay que sumarle las numerosas charlas preventivas en los centros escolares y el programa Me Muevo. Además, la Andaluza recordó la convocatoria recientemente anunciada para la incorporación a lo largo de este 2018 de 10 nuevos agentes de la policía local, dotando así a este cuerpo de seguridad de más efectivos que garanticen la seguridad en Algeciras. El primer edil finalizó agradeciendo el enorme trabajo coordinado que desarrollan los agentes de la policía local con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer de Algeciras una de las ciudades más seguras de España y Europa. Y reflejo de ello, dice el alcalde, es la disminución en un 5,7% de la tasa de criminalidad en la ciudad. Decir que Algeciras es de las ciudades más seguras de España y Europa es fácil decirlo rápidamente, pero hay que trabajar mucho para conseguirlo. Y eso se consigue de la mano de una buena gestión por parte de la policía local y también con una buena gestión y en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil y por supuesto donde actúa también, porque tiene una parte importante, pues la seguridad que proveen los bomberos, protección civil y por supuesto la autoridad portuaria. Por su parte, Jacinto Muñoz se sumó a las palabras del alcalde y reiteró que para el equipo de gobierno la seguridad es un compromiso fundamental que garantiza la calidad de vida de los algecireños. El delegado de seguridad detalló las diferentes actuaciones que llevan a cabo los agentes de la policía local en sus diferentes controles de alcoholemia, drogas, velocidad, así como las actuaciones contra los taxis piratas. Finalmente, Francisco Javier Rodríguez Ross puso en valor el trabajo realizado de cara a la primera revisión del plan de emergencias municipal que fue recuperado por el equipo de gobierno en el año 2012, la cual supone una herramienta fundamental para poder actuar en diferentes situaciones de peligro. Uno de los cometidos que tenemos es el tener actualizado y en vigor el plan de emergencia municipal. Queremos recordar que ese plan de emergencia municipal fuimos nosotros los que lo redactamos en el año 2012, estaba guardado en un cajón desde el año 2005. Nadie, absolutamente nadie, se había acordado de que había que redactar un plan de emergencia municipal como es obligatorio y tenían que tener todas las ciudades. Lo pusimos, lo redactamos, lo pusimos en valor y tenemos que pasar a la primera revisión. Ya se aprobó un pleno y ya se la ha mandado a la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Queremos decir que hemos sido felicitados por la propia Junta de Andalucía por la redacción de este plan, siendo ciudad piloto en los planes de actuación local, por ejemplo, como ha sido el plan de actuación del local de contaminación del litoral, siendo Algeciras ciudad piloto a nivel nacional de este tipo de planes. El plan de emergencia municipal está coordinado por todos los cuerpos de seguridad. Lo hemos activado en el año 2017 en cuatro ocasiones, dos por incendio, uno por inundación y uno por contaminación del litoral. Gracias. 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 Gracias.